En este pequeño vídeo vamos a ver cómo realizar el acceso a las aplicaciones del Departamento de Educación. Una vez llegamos a la página principal, tenemos en la parte izquierda abajo un enlace a la entrada a las aplicaciones. Llegados a este punto, lo que nos va a ocurrir va a ser que nos van a aparecer diferentes mensajes más o menos de error indicando que tenemos que aceptar los certificados para poder entrar. Hay que hacer diferentes cosas en función de cuál sea el navegador que estemos utilizando. Por ejemplo, en Firefox lo que nos vamos a encontrar va a ser un mensaje como este diciendo que la conexión no es fiable. Tenemos que indicarle que entendemos los riesgos. Después tendremos que aceptar o que añadir la excepción. Y una vez que hayamos dado la orden de recoger o de descargar el certificado, confirmaremos la excepción de seguridad y tendríamos ya el primero de los certificados aceptados. En el caso de Internet Explorer simplemente tendríamos que indicarle que vaya a este sitio web aunque sea no recomendado. Y en el caso de Google Chrome lo que tendríamos que hacer sería decirle que vaya de cualquier manera. Esto de los certificados puede ocurrir varias veces mientras estamos intentando acceder a las aplicaciones. Por lo tanto, cada vez que nos solicite un certificado nuevo tendremos que repetir los pasos que acabamos de ver. Finalmente llegaremos al acceso a las aplicaciones y tendremos que hacer clic en la parte derecha en la zona de la ventana. Aquí la tendencia puede ser decirle siguiente, continuar, pero tenemos que ir realmente a la parte inferior, al enlace que tenemos en la parte de abajo. Hacer clic en la parte inferior para indicar cuál es el usuario y la contraseña. Si tenemos ya el usuario y la contraseña creados podemos indicarlo directamente, pero si es la primera vez que queremos entrar o si queremos cambiar la contraseña tenemos que ir al botón o a la opción de cambiar contraseña. Aquí tendremos que seguir los pasos habituales, dar el usuario, la contraseña actual y dos veces la nueva contraseña. Y una vez que aceptemos se nos van a abrir dos ventanas. La primera de ellas nos indica que nuestra sesión está en marcha y esta ventana no tenemos que cerrarla. En el momento en que cerremos esta ventana dejaríamos de poder acceder a la aplicación. También se nos abre otra ventana en la que tenemos ya el acceso a las aplicaciones. Y una vez que hemos clicado en el cuaderno digital, el cuaderno diáctico, llegaremos ya al enlace que nos permite acceder a la aplicación, en este caso al cuaderno digital. Esa sería la forma de acceder. Eso es todo.